Esta pequeña de cuatro patas, además de ser una buena nadadora, según su dueña, también es encantadora, con unos ojos que cautivan. Ellie, una pastor ganadera australiana de dos años, está acostumbrada a pasar tiempo en el barco de su familia. Pero el domingo, Kathleen Baker asegura que un día de verano dio un giro inesperado. Luego de unos cuantos minutos, Ellie desapareció. Se había ido. Fue entonces que pensó lo peor. A medida que se oscurecía, la esperanza de encontrar a Ellie se iba desvaneciendo. Una hora después, el capitán Terry Jones, a bordo del Sunnyvale Harbor Princess, logró ver una mancha negra que flotaba en medio del golfo. Al acercarse, se dio cuenta que era Ellie, flotando en el mar, intentando llegar hasta el bote. Un día después, el destino las volvió a unir. Pues qué bueno que la historia tuvo un final feliz. Los perros nunca dejan de sorprendernos. ¡Suscríbete al canal!